Amigos, este domingo se produjo una explosión en un apartamento ubicado en el conjunto residencial Las Palmeras, esto es en el sector Yara Yara, en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, en el que resultaron varias personas heridas. A esta hora establecemos un contacto en vivo con nuestro compañero Carlos Zuniaga, para que nos amplíe todos los detalles acerca de esta lamentable noticia. Buenos días, Carlos. Actualízanos. ¿Qué se sabe hasta el momento? Buenos días, Marjorie. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Son las 7 y 5 minutos hora de Venezuela y en este momento establecemos este contacto en vivo para contarte la actualización de este caso. Lo que sabemos es que de los 12 heridos que resultaron luego de esta explosión, presuntamente por una fuga de gas, 4 están en condición muy crítica. Incluso fueron trasladados hasta el Hospital Universitario Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, a una hora del lugar del suceso, porque ahí, Marjorie, está la única unidad de quemados del suroriente de Venezuela. Estas personas, de acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tienen quemaduras hasta en el 70% de su cuerpo. Pero si te parece, vamos a escuchar los testimonios que nosotros ayer recogimos de los vecinos. Incluso hablamos con una testigo que contó lo que vivió. Ella relató el momento de la explosión. Vamos a escuchar su testimonio. Nosotros vivíamos, porque ya no, en la torre donde fue la explosión, fue en el piso uno, aparentemente, por los daños. Aquí no sabemos. Eso fue lo que nos despertó a las 6 de la mañana. Cuando busco las llaves que voy a abrir, no hay puertas, no hay ventanas, la estructura metálica fuera. Los niños parece que cayeron, salieron disparados, cayeron abajo. Mi papá me ayudó a sacar a una niña que quedó con una parte del concreto encima. Horrible. Después que uno sale, que hace más espacio, uno se puede dar cuenta de la magnitud del asunto. Pero no sabemos todavía qué fue. Estamos vivos y estamos bien, a pesar de que fue arriba, en el piso uno, y nosotros somos de planta baja. Pero ahí estamos. ¿Del resto qué te puedo decir? ¿Cuándo tú te levantaste ya? No, no. A mí me levantó, yo estaba despierta, y a mí me levantó la explosión. Porque los vidrios, el polvo, todo eso, me cayó en la cara. Yo me levanto y todavía está cayendo la estructura de los aires condicionados, están cayendo. Marjorie era el testimonio de Dianely González. El apartamento de ella y su familia estaba justo debajo del otro departamento, donde, de acuerdo con las autoridades, se registró esta explosión por fuga de gas. Lo que ella describe fue lo que vivió, que estaba dormida y que cuando se levantó, ya tenía pedazos de vidrio concreto y polvo en su cara. También dice que su rutina era todos los días levantarse a hacer café, pero por cosas del destino, ese domingo, ayer domingo, no se levantó, no estuvo en el área de la cocina. Ella dice que si en efecto se trata de una fuga de gas, si ella hubiese estado en el área de la cocina, probablemente hoy no estaría contando este relato para nosotros. Te podemos comentar a esta hora que los nombres de las personas que están en condición crítica, según el informe oficial, son Domingo Campos, de 72 años, Luisa Campos, de 67 años, Rosana Campos, de 33 años, y un adolescente de 14 años. Esta última persona, este jovencito, tiene quemaduras en el 30% de su cuerpo, pero las otras personas que te mencioné, Marjorie, tienen quemaduras en el 50, 60 y 70% de su cuerpo, respectivamente. También hablamos con otra persona que es familiar de una ciudadana que está en una condición crítica. Vamos a escuchar lo que ella nos contó. Aquí yo tengo realmente una hermana, para mí muy valiosa, con sus hijas. Están ahorita en el Uyapal, tienen poli-intomatismos severos algunos, otros están muy mal. Y vinimos ahorita fue porque nos llamaron a recoger alguna de las pertenencias de ellas, si es posible, porque esto está muy horrible. De verdad, no me esperaba tanto impacto como el que se ha visto en este apartamento 1, a la cual mi gente se mudaron el día viernes, y para hoy ya vea lo que ha pasado. ¿Su nombre es su apellido? Mi nombre es Mariela de Lozano. Son cuatro mujeres que estaban en ese apartamento, una niña de 11 años, la señora Judea de 50 y pico de años, y su hija, que es la más afectada, está ahorita en el Uyapal en terapia intensiva, Yuliver, y la otra tiene todo el rostro disfigurado. La joven, recién llegada, por cierto, de los Piguau, ella no vivía aquí, sino que venía a vivir con ella. Marjorie, una historia verdaderamente dramática, porque según el informe de las autoridades, y de los vecinos también, porque hablamos con personas del condominio, la familia que vivía en el apartamento donde se registró la explosión, se había mudado hace apenas dos días. El pasado viernes, ellos llegaron a residencias Las Palmeras, ubicado en la avenida Atlántico, porque se llegaron de la zona Los Piguau, al norte del estado de Bolívar. Eran vecinos nuevos, las personas que viven allí no lo conocían, y ahora ha ocurrido esto. También hablamos con familiares que dijeron que no tenían conocimiento que en ese apartamento hubiese alguna fuga de gas. Por cierto, sobre esta versión de la presunta fuga de gas, que es la primera conclusión que han sacado las autoridades, también conversamos con algunos vecinos. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Algo realmente grave y lamentable por todas las personas que salieron más afectadas porque a los que estamos de este lado. Solamente fue bien. Sí, fueron mucho bien, una tubería de gas. O sea, realmente aquí no había gas la semana pasada. Esto es un gas, creo que es PDVSA gas, que con la carga de la bombona no había gas. Y supuestamente habían recargado, pero muchos vecinos aquí no sabíamos y en aquella torre había una fuga de gas. Posiblemente tenía ya la fuga de hace rato y llegó el gas y todo el gas fue para esa casa. Ellos se mudaron hace dos días al conjunto porque no vivían aquí, compraron y se mudaron. Son nuevos vecinos, no los conocemos tampoco. Marjorie, es la segunda explosión por presunta fuga de gas que se registra en el estado de Bolívar en lo que va del mes de agosto. Hace apenas dos semanas también hubo otro estallido en un reconocido centro comercial del sector altavista y esto ocurrió justamente después que la estatal PDVSA gas a través de su filial Bolívar Gas en esta zona suroriental de Venezuela surtiera el sistema de uno de los locales comerciales que quedó completamente destrozado. En ese momento no había nadie en ese establecimiento y por eso no se registraron heridos. Esa versión, ese relato que nosotros recogimos en ese momento coincide con los testimonios que también hicimos el día de ayer o recogimos el día de ayer donde las personas recalcan que estaban sin servicio de gas doméstico y que este incidente ocurre luego de que la estatal PDVSA surtió el sistema del edificio. Marjorie. Sí, Carlos, tengo varias preguntas. Lamentamos este suceso que ha conmocionado a la población, que ha traído tanto dolor y que ha afectado de una manera directa a todas esas víctimas. Por un lado, quería saber si en el pasado se han establecido responsabilidades. Sabemos que la investigación está en curso. Por el otro lado, veía que los habitantes de esa torre estaban esperando el diagnóstico, en qué condiciones quedó el edificio y si daban un permiso nuevamente de habitabilidad para que las personas pudiesen regresar a esta torre. Y por el otro lado, veía que las autoridades estaban solicitando y habilitando centros de acopio para lograr la donación de insumos médicos en el caso específico de las atenciones que se le están brindando a las víctimas en los diferentes hospitales que nos acabas de mencionar. Sí, sobre el primer punto, en el pasado reciente no se han establecido responsabilidades sobre estos incidentes. Te mencionaba por eso el incidente inmediatamente anterior que ocurrió hace apenas dos semanas, en ese momento, en esta explosión. La prensa solo recibió un reporte policial donde se hablaba de una presunta explosión y siquiera esa es la conclusión oficial de las autoridades. Ellos siguen, digamos, mencionando que es presunta explosión y no ofrecen esto como una versión oficial sobre lo ocurrido. También ha pasado lo mismo en la explosión de las palmeras. Sobre la habitabilidad del edificio, ayer los bomberos no ofrecieron mayores detalles. Se espera que realicen una evaluación completa de daños para poder establecer si las personas que viven, por ejemplo, en los pisos de arriba pueden regresar a este edificio que, la verdad, está bastante deteriorado. Incluso algunos funcionarios nos dijeron que las bases estaban sentidas. Así que es importante esperar la conclusión de las autoridades para poder saber si los otros vecinos pueden regresar a los apartamentos. Entendiendo que esto ocurrió precisamente en el piso 1. Sobre los centros de acopio, sí, hay una carpa que el gobierno ha establecido en el patio, en el estacionamiento del edificio residencial Las Palmeras para ayudar a las personas también para que cualquier ciudadano que tenga a bien colaborar pueda llegar a este lugar y prestar apoyo. Para el día de hoy se espera que el Secretario de Salud de la Gobernación ofrezca detalles sobre la situación en la que se encuentran estas cuatro personas que mencionamos al inicio que están en el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar a una hora de Puerto Ordaz. Están en la unidad de quemados y otra persona está en terapia intensiva recibiendo el tratamiento médico y, por supuesto, su familia espera que pueda salir de esta situación muy trágica que ha ocurrido en el Estado de Bolívar que, como tú mencionas, ha conmocionado a la opinión pública no solamente por la tragedia en sí de lo que representa, sino porque la gente también está observando que se han convertido muy frecuentes que ocurran explosiones por presunta fuga de gas. Carlos, muchísimas gracias por este reporte en vivo, completo, con la actualización de las noticias. Estaremos muy atentos. En BPI TV, pues, nuestras pantallas están abiertas para poder transmitir cualquier información que sea de ayuda a las víctimas. Gracias por este reporte desde el Estado de Bolívar y feliz día.